Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Que hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Que siempre hay alguien No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y el mate yo me voy cantando No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y la pena se va cantando Todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que tan solo hay momentos malos Que todo pasa Todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Y al mal tiempo buena gana Y todo cambia No hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y el mate yo me voy cantando No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y la pena se va cantando Mira Carnaval Hay que reír No hay que llorar No hay que llorar Carnaval Tampoco hay que sufrir Vamos a disfrutar Carnaval De lo bueno De los malos amigos Carnaval Todo aquel que sienta No hay que llorar Que vive en el lodo Carnaval Que saca, respira Que hay sol para todos Carnaval Sea honesto, sea hombre No hay que llorar Buen padre, buen hijo Carnaval Lo demás viene solo Y el carnaval Está contigo A gozar Como hacía la negra Azúcar Que el cielo De mi boca He quitado las estrellas Y he puesto en lugar de ellas Esta lengua medio loca Para decirte, mi negra Que tu ejemplo está presente En los pies del bailador En el alma de la gente Y aunque pase el tiempo No se va a apagar Tu sabrosura Tu azúcar Negra La que hiciste es inmortal Carnaval Al carnaval No hay que llorar Ven a guaracha Carnaval Ven, 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 ven Ven, ven, ven Con todo Yo te invito a honrar Carnaval Al carnaval No hay que llorar T cookie Uja 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 Uje Uja 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 Ay, 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 Micaela se botó Bailando mi bugalú, Micaela se pasó Ay, 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 Micaela se botó Que se botó, se botó, Micaela se pasó Ay, 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 Micaela se botó Micaela cuando baila Sí, señor El bugalú arrebata Cómo no Micaela cuando baila Sí, señor El bugalú arrebata Cómo no Toda la gente la llama Sí, señor La reina del bugalú Ay, 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 Micaela se botó Que se botó, que se botó, que se botó Ay, 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 Micaela se botó Y cuando yo bailo con ella, atrás me dejo Ay, 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 Micaela se botó Cuando yo bailé con ella Sí, señor Micaela se botó Cómo no Cuando yo bailé con ella Sí, señor Micaela se botó Cómo no El bugalú lo bailó Sí, señor Pues yo sé que ella es candela Ay, 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 Micaela se botó Micaela es una nota Bailando bugalú Ay, 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 Micaela se botó Ha botado la pelota Y tremendo rebotó Ay, 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 Micaela se botó Que se botó, que se botó, que se botó Ay, 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 Micaela se botó El bugalú bailó El bugalú bailó Y mucho lo gozó Micaela se botó, que se botó ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!